¡Dios santo lo que se acerca! Y esto es tormenta de verano. Rayo por ahí. Dios, no tengo... No tengo batería, no tengo batería. ¡Dios santo no! Vale, eso es un avión. Es que no sé para no oír rayos. ¡Dios santo no! ¡Dios santo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.